Música Creo que es momento que sepas la verdad Yo no quería quererte ni adorar Para mí eras un juego y nada más No ver tus labios tan solo por maldad Y en ese instante tu cariño Estremeció todo mi cuerpo Sentí llenarse de ternura el corazón Y que me vuelvo un adicto No puedo estar sin la belleza de tu rostro Me quema el frío si no estás aquí conmigo Tan solo quiero contemplarte, soy de ti Y que me vuelvo un adicto A la manera en que provocas mis antojos A tu perfume, a tu semblanza que yo adoro Jamás creí que un día fuera tan feliz Música ¿Qué harías si te digo que te necesito? Tal vez preguntarías para dónde voy No busques la respuesta dentro de palabras Y escucha los latidos de mi corazón Solo contigo puedo ver en el frente Solo contigo siento esta pasión Porque contigo va la vida Porque contigo está mi vida Música Música Soy tan torpedos que contigo Por mí Que nace mi vida De felicidad e ilusión Pero este día quieres desaparecer Dejándome solo un porqué Y un adiós Y no, no puede ser así Después de tanto tiempo Que nos adoramos Tú y yo Lle agradecer Y la una verdad Conocí a Dios Que tú me has entregado No puede terminar Si tú no iba tan bien ¿Qué nos está pasando? Lle Bueno, cada uno que quieras fingir, no puedes ocultarlo Me lo dicen tus ojos y miras tus labios como están temblando Toda la gente me declara loco, que soy muy extraño y no tengo razón Que me la paso como en otro mundo, repitiendo al viento, quiero ver el ahorro Y es que fui víctima de su mirada, puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablar me llena de alboroto, parece llevarme a un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos y ser un esclavo de sus labios rojos La magia y ternura que tienen sus ojos, me hacen vibrar y siento que me ahogo Alegra completamente mis sentidos, que dulce saber que soy un pobre loco Y es que fui víctima de su mirada, puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablar me llena de alboroto, parece llevarme a un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos y ser un esclavo de sus labios rojos La magia y ternura que tienen sus ojos, me hacen vibrar y siento que me ahogo Alegra completamente mis sentidos, que dulce saber que soy un pobre loco Su forma de hablar me llena de alboroto, su forma de hablar me llena de alboroto, parece llevarme a un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos y ser un esclavo de sus labios rojos La magia y ternura que tienen sus ojos, me hacen vibrar y siento que me ahogo Alegra completamente mis sentidos, que dulce saber que soy un pobre loco